Tres parejas y las otras dos van al teléfono y hoy tendremos cuáles serán los semifinalistas. Va a estar el sorteo hoy también. Así que bueno, estos son los saludos para el Polaco y para Barbie Silenzi. Este es un mensaje para el Polaco porque es malvinero. Y es bien malvinero, lo lleva bien en las piernas. Arriba Polaco. Fuerza Polaco, vamos con el vino. Polaco, querido Polaco, de mi corazón. En esta instancia tan difícil del certamen del Bailando, te mando toda mi energía, mucha fuerza. Arriba los corazones, vos podés, vos podés ser el ganador de este Bailando. Así que arriba Polaco, te quiero mucho, te mando un beso, grandes bendiciones para vos, tu familia y toda la gente que va a ver estas imágenes. Los quiere mucho Daniel Agustín y vamos Polaco, ganador. Mirá Daniel, ¿eh? Saludos grandes, Dani. Toda la movida tropical, toda la gente que me apoya en estos 12 años en esto, ¿qué es? La cumbia. Muchas gracias también a la gente, los excombatientes de Malvinas que los llevo a mi corazón, a mi país. Los amo con toda mi alma y acá estamos, Marce, ya estamos. Vamos, gracias a vos, gracias a vos.